Música Hoy mi toma de poder fue en la Embajada de Alemania, la cual fue una experiencia muy satisfactoria porque participé en diferentes espacios en los que me brindaron la oportunidad de participar. Este proceso que me brindaron aquí en la Embajada me sirvió para tener como un crecimiento más, para saber que las niñas tenemos el poder y la capacidad de tomar cargos públicos y que podemos ayudar a las niñas en estos cargos. Yo le diría a la Embajada de Alemania que no pierda la esperanza en el apoyar y seguir colaborando a estos procesos y que esté dispuesto a ayudar a las niñas, que nosotras en sí somos el presente y el futuro. Yo como embajadora buscaría implementar proyectos que impulsen al poder de la niña. También que fomentar la sensibilización por parte de estas entidades para que tengan como presente en sus agendas de que nosotras las niñas desistimos y nuestras problemáticas no son las mismas. Nosotras podemos cambiar el mundo y no hay mejor manera que uniéndonos y trabajando por eso. Tenemos que cambiar la mentalidad que se tiene en este momento, en el que creen que las niñas no podemos, no somos capaces. Entonces necesito que todas nos empoderemos y mostremos el verdadero poder que tenemos y así podremos cambiar el mundo.